Su puta madre Yo creo que es mejor idea esperar los resultados Tranquila, yo nerviosa, ¿sí? Es que no estoy segura de que se hagan Santa madre, ahorita vamos, ¿qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué jais? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo? ¿Pinche Pablo? ¡Penepin, pon! Su puta madre Que se armen los pinches chingadazos Esa harina Vámonos, perra Me están dando ganas de bailar un pinche cubrío Un pinche cubrío bien loco Me están dando ganas de bailar un pinche cubrío bien loco Un pinche cubrío bien loco ¡Que me ve, Ramírez! ¡Que me veee! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos con más música! ¡Queremos mandar un saludo! ¡Sí, sí, sí! ¡Va, va, va! ¡José, puto! ¡Ay, papaya de Celaya! ¡Ay, patanque a tus hijos! ¡Muevan! ¡Vámonos, perras! La adicción a la droga genera, entre otras cosas, ansiedad, pánico, mucho miedo. Para unas tortas con jamón, chingón, jamón del...